En este tutorial de Pixel Snippets, vamos a aprender cómo utilizar la herramienta de pincel Brass en Pixel Requis. La herramienta de pincel se encuentra dentro del icono de dibujo en el panel de herramientas. Una vez seleccionada la herramienta, se presentan tres deslizadores de ajuste del pincel, que afectan al tamaño, suavidad y transparencia de tu pincel. Finalmente, también puedes elegir el color para configurar tu pincel. En este ejemplo, vamos a utilizar la herramienta de pincel para pintar algunos colores que añadirán uniformidad, y harán que la imagen sea más interesante. Comencemos con el camino. Dentro de la pestaña de color, elige el selector de color. Podemos tomar una muestra de color de una de las áreas más oscuras del camino. Ahora, simplemente pinta este color sobre el camino. Continúa ajustando tus configuraciones según sea necesario. Y ahora vamos con los cultivos. Una vez más, elige el selector de color. Vamos a utilizar uno de estos colores verdes más claros. Ahora puedes pintar el color en el resto de los cultivos. Y ahora que sabes cómo utilizar la herramienta de pincel, diviértete creando con PixelRex.